No sabía si te acordarías de mí. Acuérdame de ti, lo único que hace es que no me vuelva loco. Llega el estreno de la primera serie española del año. Si me quisieras de verdad irías cualquier cosa, me la está en comienzo. Sabes que todo lo que estoy haciendo lo hago por ti. ¿Estás haciendo bien eso? Escándalo. Próximamente en Telecinco. ¡Gracias!